Don Eduardo es un habitante de nuestra comunidad urraeña que nació el 26 de agosto de 1935. Un campesino echado para adelante, como dicen paisamente, que lleva gran parte de su vida trabajando en la plaza de mercado. Hoy conoceremos un poco de su historia y la manera en que ha salido adelante a pesar de los tropiezos que ha tenido en su vida. No, yo soy nacido y criado aquí. Yo me fui de aquí, de San Mateo, con la familia, porque en un tiempo mal, me fui sin colocas hasta San José de Uramas, que estaba en el Golfo de Uramas. Días de domingo de vender 50 puchas de leche por vaso. Antes yo me conseguía la alimentación y me sobraba. Quería decirle que yo andé a Salgar, todo Salgar, y no pedí colocas en mi mazo a la vez. Y andé a todo Salgar. 18 años viví en Salgar. Esto fue un atraco, por una envidia. Yo venía del trabajo ayudándole a un macho con una carga muy pesada, así, y de una llegó y tránsito, 17 machetazos me pegó. Bueno, pero él pensaba matando, pero no fue capaz. Yo logré sacar el machete, le pegué un peinillazo aquí y otros dos por aquí a él, y antes ya me dejó. Y yo subí caminando a la casa, ya cuando subí a la casa que caía el corredor, ya es más llave. Ya mismo me echaron para el pueblo. Esto quedó colgando aquí, que me pegó 17 machetas. No es que esta tampoco me sirve, esto está mucho por aquí y por aquí también. A pesar de este percance, don Eduardo ha tenido diferentes trabajos que le han enseñado a ganarse el pan de cada día, con esfuerzo y honradez, como en la plaza de mercado. Está cierto que aquí, más o menos 15 años. Cuando vine aquí, ya me había pasado este accidente. Cuando trabajaba allá, muchas veces teníamos que agarrar con una carreta y hacíamos eso para subir hasta Balboa. La diferencia es esta, de que aquí vive uno más cómodo, en la situación de que uno no tiene que pagar para que le carreteen ni nada. Sino que acabó esto y hay mi motapoy, aparte de novedad. Vea, confiticos, lechitas, cigarrillitos. Él y su esposa han aprendido a tomar las dificultades que se les han presentado a lo largo de los años, como oportunidades para fortalecer su amor. Convirtiéndose así, el uno para el otro, en una compañía y apoyo incondicional. Yo le tiraba machete, para que quede más berriondo. Vea, yo hacía comer yo mismo personal, pelaba revuelto, lavaba mi ropa, porque como la señora fue tan enferma, porque ella también se ha sacrificado mucho por mí. Entonces se me enfermó toda, y entonces tuve que llevarla, echarla para Medellín. Le estuvo como cuatro meses allá. Porque si yo tengo una necesidad, entonces yo le digo a la compañera que me cuide, que me va y me cuida. Y la misma historia con mi hijo. Esa es la esposa a mi hija. En su hogar, donde tiene sembrados varios árboles y cultivos, también busca el sustento de cada día, ya que el campo es un lugar que él lleva en el corazón. Igualmente, tiene varios animales en su casa. El corral de las gallinas, tengo el rancho de Trevejos. Amigos de Conletao, esta fue mi historia. Dejo el mensaje, a que respeten lo ajeno, a que se cuiden ellos mismos, porque uno tiene que cuidarse uno personalmente. Que no vaya a creer que a uno lo cuida, uno tiene que cuidarse uno personalmente.